Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, bastante bien. ¿Qué tal? Bien por aquí ya, contenta de iniciar este día, esta reunión, este curso que iniciamos este día. Veo que ya se van por ahí conectando algunos participantes, algunos han estado por ahí escribiendo, pidiendo el enlace. Yo creo que tenían que haber revisado un poco antes su correo electrónico para que vieran todos los enlaces que les habían mandado vía WhatsApp o vía el correo, verdad, para que se pudieran unir, tuvieran el acceso a la plataforma, el acceso al grupo y toda la demás información. Ya hay 10 participantes conectados. Vamos a esperar a que los demás se puedan ir incorporando. A las 8 en punto vamos a dar inicio siempre la clase de estos grupos, verdad, especialmente de este. Ya quizás más adelante vamos a ir comenzando unos dos minutos antes por motivo de que yo tengo otro grupo que inicia justo a las 9 de la noche. Entonces, para que me dé tiempo de terminar este y poder iniciar el otro, vamos a ir terminando exactamente a las 9, verdad, las de la clase, de hecho, la clase es de 8 a 9. Y cuando tengamos ahí algunas interrogantes, pues las vamos a dejar ahí pausadas para el siguiente día, porque si desde ya les estoy comentando de que no voy a poder alargarme más y no es porque no quiera, verdad, sino que es por la razón de que les comento de que tengo que atender dos grupos, este de 8 a 9, y solo tengo 1, 2, 3 minutos para cerrar este e iniciar el siguiente grupo que tengo, que es de 9 a 10, siempre de Excel básico. No sé de cuántos participantes es este grupo, pero veo que ya hay por ahí 12, 13 conectados. Vamos a comentarles que el día de ahora, pues aún no tengo la asistencia, verdad, pero ya más adelante, pues cuando ya me la brinden, sí la voy a tener y que su asistencia en este tipo de cursos es muy importante, verdad. Creo que olvidé presentarme, mi nombre es Elizabeth Guillén y voy a estar con ustedes a lo largo de estas cuatro semanas en el desarrollo de este curso. Así es que bienvenidos, verdad, veo que ya se conectaron algunos participantes más. Sean bienvenidos, verdad, cada uno de ustedes a este curso de Excel básico. Si ustedes ya tuvieron acceso a la plataforma, ustedes tienen que tener un acceso a la plataforma de inglés corporativo, que es en la cual vamos a trabajar. Este curso comprende lo que son cuatro semanas de trabajo. La primera semana, verdad, es la sección uno, la segunda semana es la sección dos, la tercera semana es la sección tres y la cuarta semana, pues es la sección cuatro, verdad. Aquí está un subtema que representa cada uno de los temas que tenemos en cada una de las semanas. Por ejemplo, esta semana nos toca ver acerca de lo que son los conceptos básicos y el entorno de trabajo de Excel. Aquí comenzamos un poco con lo que es Excel básico, porque recuerden que este es Excel básico, verdad. Ya después de este módulo de Excel básico, pues entonces se ven un poco de funciones más avanzadas porque pasamos al siguiente nivel que es Excel intermedio. No sé si algunos de ustedes ya tuvieron acceso a la plataforma. No sé si ya se los habilitaron y algunos ya pudieron ver ahí lo que es la plataforma, verdad. Cada uno de los temas que comprende. Y si no, pues este día vamos a trabajar en eso. Mostrarles lo que son los laboratorios y hablar acerca de lo que es el desarrollo del curso, verdad. Primero que nada, bueno, ya hay 16 participantes. Vuelvo a repetirles. Mi nombre es Elizabeth Guillén y soy la facilitadora de este curso de Excel básico que vamos a estar desarrollando a lo largo de cuatro semanas, de lunes a jueves, en horario de 8 a 9 de la noche. Comentarles, verdad, por los que se acaban de conectar, que tengo que terminar el curso justo a las 9 de la noche porque yo inicio otro curso siempre de ingreso corporativo de Excel básico de 9 a 10 de la noche. Cuando ya estemos trabajando un poco en los laboratorios y en funciones de en el uso de las fórmulas, si se nos termina la hora de clase, pues hasta ahí vamos a llegar y ya luego el siguiente día lo vamos a retomar, verdad. Les aclaro esto desde un inicio por esa situación de que yo tengo que iniciar el siguiente grupo, verdad, y no voy a poder alargarme en cuanto a eso, pero por lo demás, pues vamos a tratar de cubrir, verdad, todo lo que esté a mi alcance y también tenemos el grupo de WhatsApp, verdad. No sé si ustedes ya se unieron a ese grupo que también les mandaron el enlace y por ahí, pues podemos estar también correspondiendo, verdad, comentando, solventando alguna duda y brindando información, verdad, en los horarios correspondientes, verdad, en el día que podamos hacer alguna pregunta o si alguien tiene, comentarles que en ese mismo grupo están personas encargadas de darle soporte técnico a lo que son las plataformas y atender, pues algunos inconvenientes que a veces tienen los participantes con el acceso al grupo, con sus usuarios, verdad, información que puedan necesitar, pues ahí ellos le pueden dar, estar solventando y ayudándoles con algunos inconvenientes, como les digo, como les digo que surjan, verdad, comentarles que a lo largo de la semana del desarrollo de este curso hay laboratorios, cada uno de estos laboratorios los vamos a ir desarrollando en la clase, verdad, como una ayuda y si alguno de ustedes, si alguno de ustedes desea avanzar, verdad, un poco en lo que es la plataforma, contestar los exámenes lo puede hacer perfectamente, verdad, en ningún momento es obligación de que vayan a la par del curso ustedes trabajando, verdad, perfectamente pueden avanzar, eso, por eso no hay ningún problema. Lo que sí, no, no se les recomienda es que vayan, es que se vayan retrasando, verdad, eso sí no, no se les recomienda que vayamos avanzando en el curso, por decirles algo, que ya estemos en la segunda semana del curso y que ustedes aún no han completado los laboratorios, eso sí no se les recomienda porque para que ustedes pues pasen este curso, verdad, deben de tener haber aprobado el 80% y pues aquí están los diferentes laboratorios, creería que son tres a menos en la esta en esta primera semana, veo que hay tres, por aquí está el otro y entonces al terminar esta semana, el día jueves los tenemos que tener terminados, verdad, y así sucesivamente la segunda semana también ahí los vamos a ir completando. Estaba viendo por aquí, estaba viendo por aquí el listado de los que están conectados y pedirles de favor, verdad, para que se nos facilite trabajar, que tengan apagados sus micrófonos, verdad, para que evitemos este, pues a veces tal vez no en su casa, pero tal vez afuera, o a veces en la misma casa, pues estamos con la familia, verdad, y a veces hay niños y ellos hablan o gritan y entonces eso provoca un poco de interferencia y a veces hay participantes pues que les molesta y se quejan por eso, verdad. Yo ya tuve un curso en el que a veces pues algunas personas olvidaban apagar sus micrófonos y se les escuchaba a veces ahí pues a los niños, verdad, en la casa, la hora que es, está toda la familia hablando y luego pues algunas personas pues que son un poco más delicadas y estrictas con eso, verdad, se pusieron ahí, se pusieron ahí renegar un poco, entonces nos recalcaron eso, verdad, en una reunión informativa que tuvimos, que les recordáramos a los participantes, por favor, tener apagados sus micrófonos. Si en algún momento usted quiere hacer un comentario, hacer una pregunta o si yo les estoy diciendo que si me entendieron el tema, que si no hay dudas y usted quiere participar, habilite su micrófono y con gusto, pues verdad, bienvenida sea su participación en el curso, no es que vamos a estar totalmente callados, pero eso es algo pues en lo del curso, verdad, le estoy comentando de cerrar el micrófono por ruido, verdad, ajenos al tema y al desarrollo del curso que estamos viendo. También tenemos el grupo del chat, verdad, donde usted puede escribir, yo estoy pendiente de los mensajes, hay algunos que tienen un poquito de pena, habilitar sus micrófonos y hablar, pero aquí tenemos el chat, entonces aquí pueden escribir, yo aquí leo, verdad, sus comentarios, sus dudas, preguntas, su participación y se las hago saber a todos, verdad, para que sea un curso pues bonito en el que nos vayamos comunicando, entendiendo y lo pasemos de lo mejor, verdad, con el principal objetivo que es que ustedes pues aprendan, verdad, todo el contenido que tenemos en este curso. Igual, verdad, la cámara, si usted quiere tenerla, no la quiere activar, pues esa ya es decisión de cada uno, verdad, pero de preferencia pues los que no la activen, que se les muestre su nombre o que tengan una foto, verdad, donde los podamos ver, pero sí que no tengan otro tipo de imágenes, verdad, a veces pues hay personas que tienen otro tipo de imágenes y eso sí no, verdad, como le digo, si no quiere activar su cámara, pues no la active, pero tenga su foto o que únicamente se muestre su nombre, verdad. Y en el nombre, quiero decirles que sí es bien importante que estén identificados ahí en la plataforma con su nombre, verdad. Por ejemplo, ahorita yo puedo leer aquí el nombre de algunos que están ya conectados. Creería yo que hay 16 participantes conectados, Jacqueline Guzmán, Jocelyn Arely, Marlene Aguirre, Nelson Rodríguez, Rosa Torres, Ruth Bartón, son los que tengo por aquí, Xenia Gómez, Vladimir Ocotán, Sonia Escamilla, excelente, me parece bien, la mayoría se ha identificado con su nombre y su apellido y eso es bien importante porque nosotros sacamos asistencia y así como usted se conecta, así aparece la asistencia, Brenda de Villatoro, Armida Alvarenga y por aquí solo hay una persona que sí no tiene el apellido. Miren cómo aparece, a veces no olvidamos, omitimos este paso de poner nuestro nombre en la plataforma y solo nos aparece a veces el dispositivo con el que nos conectamos. Entonces, si yo luego saco la asistencia de esa plataforma de Zoom y ahí usted se conectó desde un Samsung, entonces ahí únicamente dice Samsung y a la hora de poner la asistencia no sepa a quién ponérsela porque no me aparece su nombre. Por eso les digo que es importante que tengamos ese cuidado. Por ejemplo, vaya, pero aquí aparece un nombre, dice A32 de Rocío. Si llegara a haber otra participante con el nombre de Rocío y también ella se pone como su identificación, solo Rocío, a cual de las dos les pusiera yo la asistencia, ¿verdad? Esos son algunos de los ejemplos que les menciono para que tengamos en cuenta esto que les estoy mencionando. Muy bien, ya hay 19 participantes. Yo voy a ir comenzando con el tema, ¿verdad? Y dudas o preguntas, pues como les digo, por ahí las podemos ir solventando, ¿verdad? Nuevamente mencionarles que el curso es de Excel básico, pero podemos ir avanzando y podemos ir cubriendo un poquito más, ¿verdad? Pero tampoco vamos a ver aquí opciones muy avanzadas de Excel porque eso ya se ve en el siguiente nivel que es el curso de Excel intermedio y lo mucho más avanzado todavía. Eso lo vemos en el curso de Excel avanzado, ¿verdad? Entonces, al ustedes entrar a la plataforma, ¿verdad? Con su usuario que les han asignado, van a encontrar, como les decía, el curso aquí dividido en cuatro secciones y esta semana, pues nos corresponde, ¿verdad? Estudiar lo que es la sección uno, aquí en este librito o en este video o aquí están los laboratorios, entonces ahí lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? A medida que vamos avanzando. Primero vemos el objetivo de la lección, de esta lección, de este tema, de este día que dice lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel, ¿verdad? Si vamos a trabajar en un programa, pues tenemos que tener bien claro lo que son los conceptos básicos de este programa, que es sus funciones, ¿verdad? Para qué lo podemos utilizar. Está un poco lenta la plataforma, ¿verdad? O es mi internet. Recuerden que aquí, pues, estamos trabajando en línea, ¿verdad? Entonces, a veces pueden ser un poco lentos estos recursos. Vamos a esperar que nos carguen. Preguntarles si los 17 o 18 participantes que están conectados están en el grupo de WhatsApp de este curso, ¿sí? Yo sí. Yo sí no me he agregado, pero ya me voy a incluir entonces. Yo tampoco, no estoy agregado. Yo sí. Buenas noches, yo no estoy agregada tampoco. No sé por qué, pero no la puedo escuchar. ¿Hoy sí? ¿Hoy sí me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Hoy sí la escuchamos. Sí, sí, sí. Ya me agregué el grupo. Ah, vaya, qué bueno. Sí, comentarles que es importante que estén en ese grupo porque ahí el soporte técnico de inglés corporativo les va enviando información acerca de cómo van en el desarrollo del curso, acerca de los laboratorios, si ya los van cubriendo. Recordarles que estos laboratorios los pueden hacer más de una vez, ¿verdad? Si ustedes se equivocan, tienen oportunidad de volverlos a enviar, de corregir, ¿verdad? En lo que se equivocaron y volverlos a enviar. Porque el objetivo, pues, no es que nadie repruebe, ¿verdad? Ni que se queden con baja nota, que a lo mejor llegaron al 60 o 70%. No. El objetivo es que ustedes, pues, aprendan y por eso se les da la oportunidad de que si se equivocan en estos pequeños laboratorios, ustedes los puedan enviar de nuevo. A medio curso, o sea, la próxima semana, si hay un laboratorio un poquito más grande. Estos de media semana solo son de cuatro preguntas y aquí tenemos las opciones múltiples, ¿verdad? Usted selecciona y aquí está el botón enviar para que usted envíe su respuesta. Pero a medio curso hay un laboratorio bastante grande. Creo que tiene 15, 16 preguntas por ahí anda. Entonces, también, ¿verdad? Ese lo vamos a ir resolviendo ya la próxima semana. Muy bien, comenzamos. Y dice que es Excel, ¿verdad? Como todos sabemos, pues, Excel es un programa, ¿verdad? Del paquete de programas de Microsoft Office, el cual está elaborado para que trabajemos con lo que es el libro de trabajo y dentro de él lo que son las hojas de cálculo. Dice que es un programa informático desarrollado y distribuido por la corporación Microsoft. Se trata de un software, ¿verdad? Los programas, pues, son software que permite realizar tareas contables y financieras, ¿verdad? A diferencia de los otros programas como Word, que ese es un programa editor de texto. PowerPoint, ¿verdad? Es un programa para elaborar presentaciones. Excel es un programa en el que nos permite trabajar principalmente lo que son tareas contables y financieras. Todo lo relacionado a los números, ¿verdad? Es lo fuerte de este programa. Cuando entramos al programa, pues, nos encontramos la ventana de Excel, que es una hoja, es un libro en el cual podemos tener varias hojas de cálculo predeterminada. Nos aparece según la versión en la que estemos trabajando, una o tres. Pero nosotros podemos agregar a este libro de trabajo alrededor de 254 o 55 hojas de trabajo, ¿verdad? Luego tenemos aquí lo que es el concepto de celdas, de rango, la celda activa, ¿verdad? Cuando abrimos la hoja de trabajo, lo que encontramos es una cuadrícula. Esa cuadrícula, ¿verdad? Está formada por lo que son esas líneas que únicamente son de manera digital. Si usted manda a imprimir un documento y no le coloca bordes, estas líneas no le salen, ¿verdad? Esas líneas únicamente son para que lo trabajemos ahí en la computadora de manera digital. Si usted quiere que le salga a estas cuadrículas, usted tiene que colocarle los bordes antes de mandarlo a imprimir. Luego dice, tenemos los conceptos de lo que son las celdas. Cada uno de esos cuadritos se le llama celda y está representado por lo que es una fila y una columna. Dice que la intersección entre filas y columnas es la que nos sirve para ingresar los datos. Cuando seleccionamos, así como lo muestra en este ejemplo, un grupo grande de celdas, entonces estamos seleccionando un determinado rango. Dice que es el conjunto de celdas adyacentes. Adyacentes quiere decir que están a la par, ¿verdad? Y no adyacentes quiere decir que están separadas. Y estas pueden ser filas, columnas o la combinación entre ellas. Cuando nosotros hacemos clic adentro de una celda, a eso se le llama celda activa. Y la identificamos entre las demás porque esa celda se le coloca un recuadro, ¿verdad? Entonces a eso se le llama la celda activa. Si tengo seleccionadas varias celdas, pues entonces esa ya no es una celda, sino que pasa a ser el rango de celdas activas. Igual lo voy a identificar por la cuadrícula, ¿verdad? Que se coloca alrededor de ellas. Aquí tenemos los conceptos de lo que son las filas y las columnas. Esto es bien importante cuando trabajamos en Excel. Tener claro lo que son las filas y lo que son las columnas. Dice que las filas están ordenadas de arriba hacia abajo. Y su primera fila tiene números correlativos, ¿verdad? Inician el número uno y el total de filas en una hoja de cálculo es de un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis, ¿verdad? Así que si tiene bases de datos grandes, muy extensas para trabajar, no se preocupe, porque tiene suficientes filas para la introducción de datos, ¿verdad? Al igual que las columnas, dice que están ordenadas de izquierda a derecha y la primera tiene las letras que van de la A hasta la XFD. Una hoja, una nueva hoja de Excel que abrimos tiene alrededor de dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro columnas. Igual, ¿verdad? Tiene suficientes filas y columnas para trabajar. Lo más importante de esto es entender que los números representan las filas y las letras del abecedario representan las columnas. Ahora vamos con la descripción de lo que es la ventana de Excel, ¿verdad? Aquí tenemos el dibujo donde nos muestra toda esta información, lo que son las barras, lo que son los botones. Dice que la primera barra que tenemos en la parte de arriba, ¿verdad? Es la barra de título como en todos los programas, ¿verdad? Eso que estamos viendo ahorita pues es lo básico, ¿verdad? Para que llamemos a cada una de las partes de este programa pues por su respectivo nombre, ¿verdad? Es muy importante conocerlos. A veces a los participantes no les gusta mucho la teoría y quieren que de una vez comencemos a trabajar, pero es bien importante identificar cada una de las partes del programa en el que estamos trabajando. La barra de título se encuentra en la parte de arriba de todos los programas que nosotros abramos. Y dentro de la barra de título tenemos que identificar el nombre del programa abierto y el nombre del archivo que hemos abierto. En este caso, cuando abrimos un nuevo libro, ¿verdad? Como no se ha guardado ni se le ha colocado nombre, en Word dice nuevo documento y en Excel dice que es libro 1. Posteriormente ya se guarda y ya se le asigna el nombre, entonces ya lo muestra ahí en la barra de título en vez de la palabra de libro 1. A la derecha tenemos lo que son los botones de control para minimizar, maximizar y cerrar la ventana en la que estamos trabajando. También tenemos el ícono de ayuda, ¿verdad? Que es muy importante en los programas, ya que a veces nos puede ayudar a obtener información, a buscar a cómo resolver un proceso. Más en Excel que son fórmulas que a veces no tenemos ni idea de para qué sirven. Ahí podemos encontrar muy buena información. Y en las últimas versiones de estos programas, pues la ayuda ya se hace directamente en línea, ¿verdad? Ya no es como en versiones anteriores de allá por el año 2000 de que ya ellos tenían ahí agrupada su información y uno ahí la buscaba. También tenemos después de la barra de título, tenemos lo que son las herramientas de la barra de cintilla, dice aquí, o pestañas. Esta se llama la banda de opciones. Aquí tenemos cada una de las pestañas en las cuales tenemos organizado lo que es la información del programa, ¿verdad? Las diferentes herramientas agrupadas en cuadros de herramientas que tienen sus respectivos nombres. Tenemos la pestaña Inicio, Insertar, Diseño de Página, Fórmula, Datos, Revisar, Comparación. Y la primera es archivo que funciona como lo que anteriormente se llamaba el botón de Office, en la cual no se encuentran íconos, sino que se encuentran ya las opciones para guardar, para abrir nuevos documentos, ¿verdad? Y luego tenemos aquí ya lo que es el área de trabajo, lo que son los botones de Zoom y las vistas del programa. Todo esto lo tenemos en la barra de estado. Y en Excel, en la parte de abajo, también tenemos las pestañas que son la barra de pestañas, en donde se encuentran las hojas respectivas que tiene el programa. No le toma su correo. Voy a contestar. Aquí en el chat me están escribiendo, creo que Vladimir se llama. Dice, yo no puedo entrar a la plataforma, no me toma mi correo. A veces tira un problema, pero creo que de ahí tiene que irla a activar a su correo. No sé si a los demás les ha pasado así. Si tuvieron que irla. Si tienen que. Sí. Sí, cae un correo después en el que ya puedes activarlo directamente y ingresas a otra. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, Vladimir, tiene que irla a activar desde su correo. Yo creo que cuando ya intentó ingresar, ya le cae su correo como de confirmación de acceso a la plataforma y creo que después iba a poder entrar. Muy bien, gracias a los que nos apoyaron ahí con la respuesta. Yo lo hice hace bastante, entonces ya no recuerdo si me dio problema, pero recuerdo que sí me dijeron que tenía que ir al correo y ya luego me iba a dar el acceso. Y muy bien que comentemos estos inconvenientes, ¿verdad? Y los solventemos en el momento y no hasta después, porque les digo que aquí están las plantillas que ustedes van a trabajar. Ojo, esas plantillas de trabajo que la plataforma tiene no es necesario que las envíen. Únicamente es la plantilla, es la hoja que yo les voy a mostrar referente al tema que estemos viendo. Y ustedes, pues, en su tiempo libre, ¿verdad? La descargan y la estudian y hacen los ejercicios para que vayan aprendiendo. Pero esa sí no se manda. Lo único que usted tiene que enviar son sus exámenes. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos el nombre de la celda que tenemos seleccionada. Aquí nos muestra la celda activa. Y este espacio en blanco es bien importante porque se llama barra de fórmulas. Y aquí tenemos el ícono de asistente de fórmulas. Aquí vamos a encontrar íconos que son propios de este programa. Y que a medida que vayamos trabajando, pues, vamos a ir viendo su funcionalidad. Y vamos a ir recordando el nombre. Muy bien, gracias, Vladimir. Gracias, María. Ahí estamos, ¿verdad? En los comentarios. Muy bien, continuamos. El ingreso a Excel, ¿verdad? Ustedes ya saben que los programas, pues, esto usted tiene que tener el acceso, ¿verdad? Ahí en su computadora. Ya sea que lo tenga en el escritorio o que lo tenga en el menú inicio. Pues, entonces, usted ya entra al programa. Les voy a poner el video que van a encontrar ustedes en la plataforma. Cada tema tiene un video que dura alrededor de cinco o seis minutos. Yo siempre se los coloco en las clases para que ustedes puedan ver la información. Sabemos de que en estos cursos, pues, hay personas que tienen horarios bastante largos en sus trabajos, ¿verdad? Y que a lo mejor no tengan mucho tiempo, pues, de después estar trabajando en la plataforma. Y viendo esta información, más que únicamente ir resolviendo los exámenes y continuar, ¿verdad? Entonces, yo les pongo estos videos. Ustedes ahí me dicen si gustan, si lo escuchan o no. Porque a veces sí tenemos un poquito por ahí de problemas de audio. Y a veces, pues, tienen poco volumen. Gracias, Excel Principián. Soy tu docente, Salvador Cordón. ¿Quién te guiará en el aprendizaje de este curso? Se escucha. Gracias. 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 Bueno, soy yo o perdí el audio. Sí, se perdió un poco. ¿Y se escucha? Gracias. 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 Muy bien, estuve viendo por ahí los comentarios de algunos que no lograban escuchar, otros que como que lo escuchaban un poquito distorsionado, fíjense que siempre he tenido un poco de problemas con esos comentarios, suena entrecortado, dice, pero había alguien que comentó que es como que si lo escuchaba bien, veamos, por letras de la A a la C. Gracias. 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 Muy bien, ¿me escuchan? Sí, fíjense que a veces tenemos un poco de, y este video que es de los primeros está con bastante volumen, más adelante hay otros que casi no logramos escucharlos. Entonces, pues ustedes pueden entrar ahí a la plataforma y reproducirlos y tal vez así los pueden escuchar un poco mejor. Más adelante, como les digo, hay algunos que tienen el volumen un poco más bajo y a veces pues no los vamos a lograr escuchar. En este caso, en el video, lo que él explicaba es lo que yo les estaba hablando, ¿verdad? Acerca de lo que es la ventana de Excel y luego habló un poco acerca de lo que es la introducción de datos en las celdas. Y así el ejemplo de introducir texto e introducir números. Siempre después de un tema, en la parte de abajo van a encontrar el enlace para abrir, ¿verdad? Esta es la plantilla que ustedes, como les digo, van a trabajar y esta pues no se envía, ¿verdad? En este caso dice plantilla de actividades de la sección 1. Yo ya la descargué, ya la abrí. Y lo que van a encontrar es este libro de trabajo en donde tiene ya personalizadas algunas hojas de cálculo. La primera dice el ingreso de datos. O sea, esta es la plantilla en la que él comienza a escribir, a introducir los datos, ¿verdad? Esta plantilla creo que está para toda la semana porque ya el día de mañana pasamos al tema de la navegación y selección. Y aquí tiene ya información, miren. Y tenemos el último tema que es el del portapapeles. Entonces esto es lo que ustedes van a abrir, ¿verdad? Y en otros pues temas que ya sean de fórmulas, el libro que van a abrir, pues ahí tiene los ejercicios de fórmulas que vamos a ir trabajando. Yo siempre trabajo con la plantilla que van a descargar en la plataforma. Y a veces sí agrego yo otros ejercicios, ¿verdad? Siempre y cuando pues los participantes estén de acuerdo y me dan el ok, ¿verdad? Porque a veces hay cosas bien básicas y si ya las sabemos y las conocemos, pues entonces podemos ir abarcando unos que otros temas. La verdad es que la programación a veces se queda corta, pero está elaborada conforme a lo que debe de tener Excel básico. Pero sí se logran, se cubre y como les digo, cuando el tiempo da, pues que los temas yo puedo avanzar un poquito más o darles un poquito más de información. Yo preparo otras plantillas, de hecho tengo bastantes y entonces yo les muestro mis ejercicios y les muestro los ejercicios de la plantilla. Como mis ejercicios no están en la plataforma, pues cuando los participantes me dicen, mire, nos puede pasar, nos puede enviar esa información, ese ejercicio me parece, yo lo quiero practicar. Entonces yo con gusto se los comparto ahí en el grupo, ¿verdad? Ya es opcional el que lo quiera descargar y lo quiera pues trabajar, ¿verdad? Eso ya no es obligación ni es parte de que eso le va a sumar puntos, ¿verdad? Para que lleguen al 80%. No, eso es algo ya de cada participante y como les digo, pues yo les muestro los ejercicios a veces con un poco más de información y cuando les parecen yo se los comparto. Pero eso ya es muy decisión de cada uno de ustedes, ¿verdad? Esto sí es lo que ustedes van a abrir a través de esa plataforma. Entonces estábamos viendo lo que es la descripción del programa, ¿verdad? Y aquí tenemos toda esta información. Estábamos viendo lo que son cada una de sus partes. Aquí tenemos la barra de etiquetas que es a donde se muestran las diferentes hojas que vamos agregando en el libro. Les decía que podemos tener alrededor de 250 hojas en un libro. Eso es demasiado, ¿verdad? Lo más que a veces logramos tener son unas 25, 30 y ya luego se vuelven demasiadas y mejor se abre un nuevo libro para tener esa información. Pero es importante saber que podemos tener todo ese tipo de información, ¿verdad? Este es el botón para crear una hoja nueva, ¿verdad? Inmediatamente cuando le hacemos clic se van agregando las hojas con el nombre de número 1, número 2, número 3. Aunque ya tengamos otras hojas, como el nombre hoja 1 y hoja 2 no está, con ese nombre se van a ir mostrando, ¿verdad? Para cambiar el nombre, esto no lo dice el video, pero es algo bien importante que tenemos que aprender para ir personalizando lo que es nuestro libro de trabajo, ¿verdad? Entonces venimos y le hacemos clic derecho, ¿verdad? O simplemente le hacemos doble clic y cuando se nos activa el cursor dentro de la etiqueta de la hoja, pues nosotros lo borramos, ¿verdad? A veces he tenido algunos participantes en los cursos presenciales que dejan la hoja así y luego quieren salir o hacer otro proceso y no los deja, ¿verdad? No podemos dejar una hoja sin nombre porque ya no puede, este mensaje aquí no nos deja pasar, ¿verdad? Hacer nada más si a esta hoja no le asignamos un nombre, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner Elisa solo por mostrarles cómo se renombran, ¿verdad? Ahí ya la he renombrado. Igual si usted le quiere de nuevo cambiar el nombre, si la quiere eliminar, si la quiere mover o copiar. Cuando le digo mover o copiar, se refiere a moverla de lugar en este mismo libro o copiar que a veces tenemos cierta información en un libro y la queremos pasar a otro libro de trabajo, ¿verdad? O sea, sin copiar todo el libro, sino que únicamente esa hoja la queremos a un nuevo libro o a otra hoja que ya existe, entonces utilizamos esta opción. Estas son las cosas así bien prácticas que se utilizan que les digo que a veces, pues, por ser demasiada información no se incluye en los temarios. Ocultar, esto es algo que tampoco casi se incluye en los temarios y es bien importante, ¿verdad? Una hoja que no se ve en un libro no se puede ver la información, no se puede editar, no se puede copiar. Es como que si no estuviera, pero el que ha elaborado el libro, pues, sabe que ahí tiene esa hoja, ¿verdad? Entonces, esta es parte de la seguridad en los libros de trabajo y también les podemos asignar un color, ¿verdad? Que las represente. Este color únicamente se ve cuando ya estoy fuera de la hoja, ¿verdad? La voy a ocultar, miren. Ahí, ¿quién puede abrir la hoja llamada Elisa si no la ven, verdad? Esto más que todo se utiliza para proteger nuestra información cuando trabajamos en computadoras, pues, que son de uso compartido, ¿verdad? Tenemos información importante y decimos esto no quiero que me lo vayan a abrir, que lo vayan a modificar o que me lo vayan a eliminar, ¿verdad? Entonces, pues, se oculta, ¿verdad? Una vez tenemos las hojas ocultas, ¿cómo la vamos a mostrar? Simplemente hacemos clic derecho sobre otra hoja que está visible y me aparece la opción mostrar. Y como este menú del clic derecho es propio de esas, es propio de las hojas, el programa entiende, ¿verdad? Que al hacerle clic yo en mostrar me estoy refiriendo a la hoja oculta. Le muestra este nuevo mensaje en el caso de que tenga varias hojas ocultas, aquí le va a aparecer el listado. En este caso, como solo tengo esta, pues, la selecciono o ya me aparece seleccionada y le hago clic en aceptar, ¿verdad? Eso es en cuanto a las hojas de cálculo y cuando ya no queremos una, pues, ¿verdad? Entonces, le hacemos clic derecho, eliminar y de esa manera, pues, se elimina la hoja. Si tenemos información en ella, ¿verdad? Pues, se va a ir esa información también al eliminar esa hoja, ¿verdad? Aquí tenemos los botones de las vistas de lo que es el libro de trabajo. La primera se llama la vista normal y es en la que predeterminadamente trabajamos en el programa. La siguiente es la vista diseño de página, ¿verdad? En donde podemos ver ahí hasta dónde nos llega una página. A veces creemos que toda esa gran cuadrícula, ¿verdad? La gente se pone solo a trabajar, a llenarla de información y después cuando lo van a imprimir es que se dan cuenta que se han salido de los márgenes, que la información le apareció en dos, tres páginas y la quedaría solo en una, ¿verdad? Entonces, estas vistas para eso no sirven para entender hasta dónde me llega una página. Por los márgenes que están bien, que no están configurados en este libro, dice de que una página me llegaría de la columna A a la columna F. Quiere decir que si yo me pongo a trabajar en la G, H, I, eso ya es otra página, ¿verdad? Y en cuanto a las filas, pues me llegaría hasta la fila 46. Si yo tengo información allá por la fila 50 y 60, esa información ya me saldría en otra página, ¿verdad? En otra hoja. Entonces, para eso nos sirve, perdón, esta vista. Y la siguiente que tenemos es la vista previa. Vista previa de salto de página, ¿verdad? Aquí esta vista, pues no, no me muestra nada porque no tengo nada de información. Y al presionar, al hacerle clic, abrir una hoja de cálculo, pues entonces me salgo de esta vista, ¿verdad? Si usted quiere tener los márgenes ahí listos para saber hasta dónde le llega una página, otra buena opción es. Aquí están las pestañas que les comentaba. Otra buena opción es aquí, en las pestañas, ¿verdad? Y inicio. En las pestañas inicio, espérenme que esto no me deja. Aquí lo voy a pasar. Es la pestaña inicio. Insertar, disposición. Aquí en la pestaña disposición de páginas, como su nombre lo dice, ¿verdad? Tiene los íconos referentes a la configuración de páginas. Entonces aquí se encuentra el ícono para configurar los márgenes y usted dice, yo este documento lo voy a trabajar en tamaño carta o lo voy a trabajar en tamaño oficio porque luego lo voy a necesitar imprimir. Y ese es el tamaño del papel que voy a utilizar. Entonces usted configura, ¿verdad? A tamaño carta. Y aquí automáticamente usted ya va a ver esta línea puntiaguda, ¿verdad? Dentro del documento y aquí le indica que hasta aquí llega lo que es una hoja, ¿verdad? Eso es en cuanto al espacio vertical. Y de la J a la O, aquí le indica que aquí está la siguiente línea. Por lo tanto, aquí estaría la página número 2. Igual, ¿verdad? Hacia abajo. Ahí está el corte. Miren, la fila 46. Y de esta manera, pues usted ya está trabajando con un orden en cuanto a lo que son las páginas a la hora de mandar imprimir los documentos. También tiene que ver los márgenes, ¿verdad? Si usted decide trabajar en margen estrecho, pues entonces usted lo selecciona. Y aquí puede ver que ya tiene un poco más de espacio, ¿verdad? En cuanto al ancho de la página. Y de la misma manera, pues bueno, en cuanto a largo no cambió porque siempre nos dejó el corte en la 46. Y aquí, en el ícono de orientación, usted pues puede cambiar, ¿verdad? Recuerden que predeterminadamente cuando entramos al programa, la página está de manera vertical. Pero hay documentos que se trabajan de manera en la posición horizontal por su contenido, que tienen un poco más hacia lo ancho y no hacia lo largo. Entonces se cambia la página en este ícono que se llama orientación. Y esto lo encontramos aquí en la pestaña disposición de páginas. Cada una de estas pestañas, ¿verdad? Contiene los íconos y cuadros o grupos de herramientas. ¿Cuáles son los cuadros o grupos de herramientas? Son estos. Miren, en la pestaña inicio tengo el primero que se llama portapapeles. El siguiente se llama fuente, alineación, número, estilos, celdas y edición. Eso es en cuanto a la pestaña inicio. La pestaña insertar ya dispone de otros íconos ordenados en diferentes cuadros de herramientas. Este se llama tablas, complementos, los gráficos, minigráficos, filtros, vínculos. Y aquí tengo otros íconos. Los íconos propios o las funciones propias de este programa se encuentran en estas dos pestañas. Miren, fórmulas, aquí está. La biblioteca de funciones. Y en la pestaña datos encontramos este grupo de herramientas que son las que se trabajan más que todo en Excel. Perdón, en Excel intermedio y Excel avanzado. Pero también en el básico vamos a ver algunas funciones de estos íconos. Aquí en vista tenemos también lo que son las vistas del programa. Que ya las habíamos visto aquí abajo. Y estos otros íconos que casi no se incluyen en la programación. Pero que es muy importante la función que realizan en cuanto a la ventana del programa. Cuando estamos trabajando en ya con lo que es la información. Si no, me regreso a la pestaña inicio. Y esta flechita, miren que se muestran aquí a la derecha de cada grupo de herramientas. Se llama iniciador de cuadro de herramientas. ¿Verdad? Si usted quiere abrir este grupo de herramientas. Pues entonces usted le hace clic a este ícono. Y le va a abrir lo que son el formato. Esta pestaña que este grupo de trabajo que se llama formato de celdas. Y aquí tenemos diferentes pestañas. Este lo vamos a trabajar ya en el transcurso de la semana. Si usted quiere abrir las opciones de este grupo de herramientas de número. Entonces usted le hace clic. ¿Verdad? Y ya abre lo que son. Bueno, este nos abre lo mismo que este. Porque son relaciones. Está relacionado aquí. Pero vamos a ver el de insertar. Este, por ejemplo. ¿Verdad? Que es para ver más información de los gráficos. Y aquí me tira un mensaje porque tengo que tener seleccionado la información con la que quiero iniciar. ¿Verdad? Crear un gráfico porque este es el iniciador de gráficos. Y lo que les decía que la pestaña archivo. ¿Verdad? Esta pestaña. Los que ya tuvieron versiones anteriores de Excel. Pues saben de que esta pestaña es algo nuevo en estos programas. Quizás del 2017 para acá. ¿Verdad? Porque anteriormente teníamos un botoncito aquí redondito que se llamaba botón de office. Y era con el cual abríamos las opciones de inicio, guardar y todo eso. ¿Verdad? Aquí también hay información muy importante. Por ejemplo, aquí en información, que casi nunca nos detendemos a ver esto. Más adelante lo vamos a explorar. Aquí tenemos las opciones para proteger nuestros documentos. Y aquí en donde dice más, más opciones. Aquí tenemos las opciones para ir a configurar algo que se utiliza mucho hoy en día en el programa. Y es esta barra. Miren la barra de herramientas de acceso rápido. Es parte de la barra de título. Este es algo nuevo en estas últimas versiones de estos programas. Es una pequeña barra. Y podemos colocar en ella los comandos que más utilizamos. La podemos mover. Mostrar aquí abajo. ¿Verdad? No abajo en la barra de título. Sino abajo de los cuadros de herramientas. O, pues, mostrar de nuevo encima de la cinta de opciones. Todo esto son los íconos que usted puede colocar en ella. Se recomienda que aquí se tengan los íconos, ¿verdad? Que más utilizamos. Y aquí, a donde dice más comandos, se puede personalizar para ir a agregar otros comandos. Más adelante por ahí hay un tema que se llama formulario. Que es este. Yo ya lo tengo porque ya he dado este curso. Pero más adelante les voy a enseñar cómo se buscan y se agregan a esta pequeña barra. Los íconos que no están visibles en ninguna de estas pestañas. Preguntas? Dudas? Comentarios hasta aquí? No. No, por el momento todo claro. Gracias. Todo claro, gracias. Todo claro. Muy bien. Estamos allá a pocos minutos de todo bien. Muy bien. Gracias, María. Y a todos los que contestaron por ahí, ¿verdad? Yo, pues, después de una larga explicación, pues, siempre hago preguntas por si hay algún nombre o hay algo que querían anotar o algo en su momento. No, ¿verdad? Y quieren que se lo repita para que así podamos ir continuando, ¿verdad? Y todo nos vaya quedando claro. Muy bien, nos quedan alrededor de tres minutos ahora que ya hay veinti, veintiún participantes conectados. No tengo el listado de asistencia de ustedes. Más adelante me lo van a dar. Decirles que su asistencia, verdad, también es importante el que estén conectados a esta hora de la noche, ¿verdad? Ya sabemos que a veces surgirán inconvenientes y que a lo mejor no puedan conectarse. Pero esta clase es grabada, ¿verdad? Cuando ustedes entran a Zoom, ahí les dice que esta clase es grabada y yo la subo a la lista de reproducción de este grupo de Excel, ¿verdad? De inglés corporativo, entonces si en algún momento pues usted no puede conectarse a una clase y usted dice hoy vieron el tema de funciones y yo quería aprender a trabajar esa función y no me pude conectar. Perdón por la tos, estoy un poquito mal de la garganta. Este, usted pues busca, ¿verdad? En la lista de reproducción de YouTube, ¿verdad? El video de esta clase y usted puede ahí verla, pues, y ver los ejercicios, ¿verdad? Ya cuando se trabaja con fórmulas, pues a veces uno si no ve la clase no entiende mucho cómo era, ¿verdad? Y entonces, pues, ahí le comento esto, ¿verdad? De que estas clases quedan grabadas y los videos se suben a YouTube para que ustedes puedan también tener acceso a esa información. Como les digo, que pues ya más adelante son herramientas que se van trabajando, pues, y a veces no queremos quedarnos sin esa información, ¿verdad? Ah, y decirlo. Dígame. Perdón, yo tengo una pregunta, es fuera del curso de lo de Excel, solo que estaba viendo y quería confirmar que este grupo va a estar de lunes, lunes y jueves. No, lunes, martes, miércoles y jueves. Son cuatro días a las, son cuatro días a la semana, de lunes a jueves, ¿verdad? Durante cuatro semanas, cuatro semanas, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo el desarrollo del curso. Les decía que aquí está, ¿verdad? El desarrollo del curso, lo que vamos a ir viendo en cada una de las semanas. Cada sección significa una semana, entonces son cuatro secciones, son cuatro semanas. Les comento nuevamente lo que les decía al inicio, a las nueve en punto yo voy a terminar esta clase por razones de que inicio otro grupo justo a las nueve, ¿verdad? El horario ahí está un poquito complicado y más adelante, pues, cuando ya tengamos ahí dudas o inconvenientes, las dejamos para el siguiente día o las escribimos en el grupo para irlas solventando y el siguiente día, pues, vemos la práctica o algo que se nos haya quedado pendiente porque si no me voy a poder extender. Les aclaro esto, ¿verdad? Porque en otro grupo que tuve, si me podía extender los minutos que fueran necesarios porque terminaba la clase hasta ahí, pero ahora inicio uno a las nueve, entonces se imaginan ahí el tiempo como me ha quedado de escaso, no voy a poderles solventar, ¿verdad? A veces interrogantes, preguntas o algo que no entendemos, pues, yo con gusto el siguiente día inicio haciendo un repaso, ¿verdad? Si en el caso que sea necesario. Y, como les decía, pues, no sé cuántos participantes son, pero hoy veo que se han conectado alrededor de 21 porque conmigo, que soy la anfitriona, estamos 22. Así es que después yo de la plataforma Zoom voy a sacar sus nombres, así como ahí usted se puso, ¿verdad? Cuando entró a la plataforma, Sonia Escamilla, Ruth Bartón, así yo voy a sacar los nombres y voy a ir poniendo la asistencia porque ya luego me la solicitan. Y, pues, en otras clases que ya yo tenga el listado de todos los que pertenecen a este grupo, pues, yo me voy a tomar unos minutos para también pasarles lista y ver quiénes están conectados por ahí, ¿verdad? Por ahora, esto ha sido todo, ¿verdad? Darles las gracias y las bienvenidas a cada uno de ustedes, pues, que se han inscrito a este grupo y que se tomaron el tiempo para estar conectados este día. Si, primero Dios, pues, nos conectamos el día de mañana, si Dios nos lo permite, que amanezcamos con bien, ¿verdad? Desearles una feliz noche a todos, que tengan un buen descanso y, pues, primero Dios, continuamos con la clase el día de mañana y, pues, a conectarse a la plataforma e ir viendo todo el temario para que tengan una idea, ¿verdad? De lo que es el curso y puedan ir adelantando con los laboratorios según como ustedes lo vayan viendo. Ruth Bartón dice, buenas noches, gracias, igual mucho gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Gracias. Buenas noches, gracias. Feliz noches. Gracias. Gracias.